En este video le voy a explicar a mi estudiante como vamos a trabajar, como vamos a hacer un outside left hand ok, en este video es como si fuéramos a hacer una inversión pero con las piernas de V lo que le llamamos el Big Invert vas a colocarte en la misma posición con el stronghold ambas manos a nivel de la cara y vas a abrazar el tubo en la silla las caderas van a ir al frente la pierna de afuera, en este caso en la izquierda la vas a tirar hacia atrás para coger el impulso pero en vez de hacer una inversión básica vas a abrir las piernas de V una vez tu abras las piernas de V la pierna de afuera, esta de aquí va a abrazar el tubo de esta manera y la otra va hacia atrás que nada va a ir la pierna de V 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 Luego aguanta dos segundos, las piernas abiertas, y luego coloca la pierna de afuera alrededor de tu cuerpo. Primero, eso. Ahora la pierna. Ahí. Cuando se sienta segura, eso. Curvea la espalda. Este es el outside leg hand.